... Nos encontramos en esta semana de espiritualidad en torno al corazón de Cristo atendiendo a una realidad fundamental de su misterio personal que es el de ser el verbo de Dios. Entonces, la palabra de Dios para nosotros, ¿cómo la experimentamos? Pues la experimentamos sobre todo en la celebración litúrgica, no sólo cuando la estudiamos o la leemos, sino cuando los cristianos se congregan en su nombre para celebrar la Eucaristía o celebrar cualquier otro sacramento o cualquier otra acción sagrada, allí está Él. Esta es la clave fundamental y esto es lo que pretendemos con nuestra intervención, descubrir que Cristo es la palabra viva de Dios. La experiencia de los discípulos, la experiencia de sus contemporáneos es también la nuestra, aunque de un modo diferente, de un modo sacramental. A través de la exhortación apostólica de Benedicto XVI, Verbum Domini, vamos a tratar de descubrir todo esto. Esa palabra en la Eucaristía, esa palabra en los sacramentos, esa palabra en la liturgia de las horas tan fundamental, que luego nos ha de llevar a hacer la carne también nosotros, un poco a semejanza de la Virgen María. Esto es lo que siempre Dios lo quiera, ¿no? Inspirados en alguna medida por su espíritu, pretendemos hacer llegar a los que participan esta mañana en esta conferencia. Fundamental es algo que se insiste tanto en la liturgia y que se llama participación, la capacidad de escucha. No somos hombres y mujeres de escucha y esto es clave para nosotros. El escucha a Israel es, escuchad vosotros, hermanos, que la palabra va a ser proclamada. Conviene también tener una cierta formación, aunque sea mínima, para comprender el lenguaje de la Escritura, para poder profundizar en ella, de ahí la importancia que tiene y que se está extendiendo, gracias a Dios tanto en la Iglesia, la lección divina. De ahí, clave y fundamental que haya buenos ministros de esa palabra, en el sentido de que la proclamen con claridad, que la hagan asequible al oído y al corazón de los fieles. En principio, el diácono, el presbítero, los lectores instituidos, los lectores ocasionales, con una capacidad suficiente para poder distribuir ese don que es la palabra de Dios. Y junto a esto también la importancia de la homilía. La homilía tiene que ser un eco de la palabra. En definitiva, vuelvo a decir lo que decía al principio, cuando uno sale de la celebración litúrgica, ha podido experimentar que Cristo le ha hablado al corazón. Lo de aquellos griegos que buscaban a Jesús, queremos ver a Jesús. Podemos, parafraseando esa referencia bíblica, nosotros queremos escuchar a Jesús. Ciertamente, es necesario captar la relación que existe entre la palabra y el sacramento. La palabra anuncia lo que la acción ritual va a cumplir. Esta es clave, ¿no? Saberse enviado, con un ministerio confiado, o al menos ocasionalmente. Es decir, no se trata de hacer algo más dentro de la celebración litúrgica. Se trata de realizar un servicio que es fundamental y sin el cual no podría darse esta acción litúrgica. Y sin la recepción adecuada por parte de los fieles, se limitaría también una participación que llamaríamos fructuosa en la totalidad de la acción sagrada, de la acción sacramental. Buscamos, pues, que unos y otros se esfuercen y nos esmeremos todos en realizar ese servicio de la palabra de Dios con piedad y con la suficiente capacitación. Y entonces caemos en esa tentación y empezamos a ver qué podemos cambiar, a ver qué podemos... Hay demasiadas interferencias, es verdad, pero sobre todo va a encontrarse con la palabra reflejada en la vida de los creyentes. Entonces, remitiéndome de nuevo a ese texto del Evangelio de San Juan, en el que aquellos griegos querían ver a Jesús, fueron a Felipe. Precisamente, al apóstol Felipe, aquel que convive con Jesús, que le escucha, que hace suyas también las palabras del Señor y, por tanto, se convierte en portavoz. La palabra de Dios es una palabra encarnada, esto lo decimos de Cristo, el verbo de Dios se hizo carne, pero de alguna forma tenemos que también referir a cada uno de los creyentes. Tenemos que ser un poco palabra encarnada, de modo que a través de nuestra vida, a través de nuestras pobres palabras, a través de lo que somos y vivimos, la gente puede descubrir que Dios está entre nosotros, que Dios nos habla y que Dios busca el encuentro y la comunión con los hombres. Lo que aquí está en juego es lo siguiente, queremos oír a Jesús, queremos oírlo. Fíjense ustedes, hace un momento, en una breve entrevista...